Tengo ganas de levantarme No hay nada que me interese en la televisión No son horas, no son horas Quiero recuperar el equilibrio Y dejar esa manía de esperar Que si la pena mataras ya me hubiera muerto Yo, pero sigo viva y quiero estar mejor Pero sigo viva y quiero estar mejor Yo, pero sigo viva y quiero estar mejor Todo lo que quiero es dormir 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 Todo lo que quiero es dormir